Reciban todos un cordial saludo de Año Nuevo, les habla Sergio Vélez, gerente general de Boulevard Centro Comercial. Y hoy quiero compartir con ustedes una noticia muy especial, una noticia que nos llena de orgullo. La sede Bodytech se ha ganado el premio a la mejor sede de la regional de Bogotá en el 2019. Este es un ejemplo más del poder de la transformación, de lo que logra el servicio cliente y de la innovación, acá en Boulevard Centro Comercial. Los invito. Bienvenido. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenido. ¡Gracias!